Así ha quedado el vehículo del atleta keniano Kelvin Kiptum tras un grave accidente de tráfico en el que han muerto él y su entrenador. Una mujer que viajaba con ellos está hospitalizada en estado grave. Kelvin Kiptum tenía 24 años. Es uno de los mayores corredores de la historia, el primero que corrió una maratón en menos de dos horas y un minuto. Debutó en Valencia en el año 2022 con una marca récord. Su sueño, obtener el oro en los Juegos Olímpicos de París. Era uno de los grandes favoritos.